Y atención, en información de última hora se conoció que el primer ministro de Etiopía, Meles Senawi, falleció la noche de este lunes, según anunció el portavoz del gobierno. Senawi no aparecía en público desde el pasado mes de junio, muchos medios especulaban acerca de su salud. El gobierno no ha dado detalles sobre el fallecimiento, pero se limitaron a indicar que se encontraba en el extranjero.